Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba, retomuchachona. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachona el Rescate, todos pueden ser rescatados. Algo que mis muchachones de cabello ondulado les preocupa es que no saben cuándo hacer el primer despunte al momento de dejarse crecer el cabello. Porque como saben, el proceso de crecimiento del cabello es muy diferente entre cada tipo de cabello. Cabello lacio, ondulado y rizado viven diferentes problemas y experiencias al momento de dejarse crecer el cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y mi muchachón, si vives en Guadalajara, ya sabes que viene la segunda temporada de Muchachona el Rescate, donde yo te puedo ayudar a ti a tener tu mejor cabello largo posible. Voy a verte, voy a analizar tu cabello y voy a decirte los mejores consejos para que así tú puedas tener tu mejor cabello largo. Y no importa si eres de cabello lacio, ondulado o rizado, no importa si tienes menos de 18 años, si tienes más de 18 años, más de 30, más de 40, la edad que tengas, yo te voy a ayudar a tener tu mejor cabello largo posible. Y recuerda también que si no vives en Guadalajara, también podemos rescatarte a ti. Así que solamente envía un video no mayor a dos minutos a la cuenta de Instagram, Reto Muchachón, y tus fotografías de frente, perfil, de espaldas y de arriba de tu cabeza. Y nos cuentes en el video por qué es que tú necesitas la ayuda para crecer tu cabello. Y ya sabes que si te estás dejando crecer el cabello, también utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías en Instagram para que nos documentes tu proceso de crecimiento. Para realizar el primer despunte del cabello ondulado, hay que esperar por lo menos 10 meses desde que iniciamos a dejar crecer el cabello. Entre los 10 y 12 meses de crecimiento es el tiempo perfecto e indicado para realizar el primer despunte. Y eso tiene que ver porque el largo del cabello tiende a tardar un poco más en notarse en las personas que son de cabello ondulado. Mientras que los que tienen cabello lacio pueden hacer el primer despunte a partir del cuarto mes de crecimiento, porque en este tiempo ya se empieza a notar el cabello largo en el cabello lacio. Con el cabello ondulado debemos de esperar 6 meses más que el cabello lacio para poder ver resultados y poder realizar el primer despunte. Y esto se debe a que mientras con el cabello lacio vemos grandes avances y resultados en el cuarto o quinto mes de crecimiento, el cabello ondulado en ese mismo tiempo de crecimiento, entre 4 y 5 meses, el cabello parece un nido de pájaros. Ya que las ondulaciones en este tiempo se han mantenido solamente en la cabeza y aún no están lo suficientemente largas o pesadas para llegar a caer el cabello. O sea, que caiga hacia abajo pues. Por lo que para poder realizar el primer despunte debemos de esperar que el cabello crezca un poco más y que las ondulaciones caigan. Recordemos que la etapa incómoda de el cabello ondulado es aproximadamente entre las 7 y 9 meses de crecimiento. Por lo que al décimo mes, entre el décimo y doceavo mes, ya habrás superado la etapa incómoda. Pero lo mejor de todo de realizar el primer despunte en este momento es que vas a hacer que tu cabello se vea mucho mejor. Y puedes ir dándole una dirección informa que tú quieres que crezca tu cabello. Antes de los 10 meses, si eres de cabello ondulado, no te recomiendo hacer un despunte porque tu cabello no estará lo suficientemente largo. Y lo único que vas a estar haciendo es retroceder en el proceso de crecimiento del cabello. Y a los 10 meses, después de que pases la etapa incómoda, tu cabello te estará exigiendo un corte de cabello o un despunte. Digamos que antes de los 9 o 10 meses, el cabello sigue siendo teóricamente controlable. Pero a partir del décimo mes, tu cabello ya será una maraña. Y en caso de que no quieras realizarte tu primer despunte en el décimo mes y quieras esperarte un poco más, como máximo, yo te recomendaría hacer tu primer despunte a los 13 meses de tu proceso de crecimiento. Si te esperas un poco más, ahora sí tu cabello se verá como un desastre. Yo sé que en este tema de los despuntes existen muchas opiniones encontradas, pero créanme, cuando se realicen su primer despunte, me lo van a agradecer. Incluso si solamente se quieren hacer un despunte una vez al año, no hay ningún problema. No digo que tendrán el mejor cabello o que se le verá lo mejor posible, pero pues por lo menos están haciendo un cambio en su cabello y prestándole algo de atención y cuidado al cabello. Ojo y muy importante, al momento de realizar el primer despunte, tu barbero o tu estilista, no debe de cortar más allá de un dedo de largo. O sea, lo que es este dedo, por así decirlo, si se están haciendo el despunte, no debe de cortar más de lo que mide un dedo de largo, de largo de tu cabello y ojo de ancho del dedo, por así decirlo. Si tu barbero o estilista te corta más de un dedo, entonces cambia de barbero o estilista. Existen excepciones que pueden llegar a cortar un poco más de un dedo de largo. Y es cuando tienes las puntas muy abiertas, muy maltratadas o tu cabello de verdad está muy maltratado. Y cuando llegan a cortar más de un dedo en tu cabello, esto quiere decir que no le has prestado ninguna atención a tu cabello. Pero estoy seguro que ese no es tu caso porque tú estás suscrito a mi canal y me sigues en Instagram, así que yo sé que tú no tienes ningún problema con tu cabello ni con las puntas abiertas. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Para muchachones de cabello ondulado que me han preguntado yo cuándo me voy a hacer el primer despunte porque yo no soy de cabello lacio, yo no me lo voy a hacer a los cuatro meses. A los cuatro meses no tengo el cabello largo, pero a los doce meses ya es mucho tiempo. O sea, ya. Aquí ven los lechones de cabello ondulado, respiren, relájense y si tienen diez meses vayan corriendo ahorita a hacerse el primer despunte. Y eso es muchachón en mi Instagram. Así que sígueme en ese momento y recuerda seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías para que nos documentes y nos cuentes cómo va tu proceso de crecimiento y yo poder reaccionar en uno de mis próximos videos de Reaccionando al Reto Muchachón. Y no olvides si eres de Guadalajara o de cualquier parte del mundo que puedes participar en la segunda temporada de Muchachón al Rescate. Así que Guadalajara, prepárate porque esta segunda temporada viene mucho mejor. Y no olvides suscribirte porque eso me ayuda a mí muchísimo. Ya casi somos una familia de muchachones de medio millón. Wow, muchísimas personas están suscritas ya casi a mi canal. Y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos sobre cómo tener el cabello largo ondulado en esta ocasión. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu tipo de cabello. Lacio, risado u ondulado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias por ver el video.